¿Entiendes? Me siento rica. Son cosas de la vida. Yo no puedo ser tan perfecta. Tengo guasacaca, tengo sabiduría, tengo inteligencia, tengo tombolele, tengo tumbao, lo tengo todo. Tengo la personalidad, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo, sí. O sea, papá Dios, no podía darme pechos perfectos, cuerpo perfecto, pelo perfecto, si me dio algo más poderoso que todo eso, que fue... Tengo la personalidad, tengo la personalidad, la tengo, la tengo, y hago con ella lo que quiera. Ay, sí, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo, sí. Aparte de eso, la sociedad y las redes sociales quieren que tú seas como ellos quieren verte. Dígale que no a eso, que eso es mentira de... Gracias. Gracias. Gracias.